Sobre el amistoso de la Vinotinto versus Irak, del comentario absurdo de Jorge de Alessandro sobre Yangel Herrera en el chiringuito y por supuesto sobre el título de Metropolitanos en la Liga Futbé. De esto va esta edición de Fútbol en Línea a nombre de JuegaEnLínea.com. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Naranjo, arroba naranjazos10 en mi cuenta en Twitter, arroba naranjazos en Instagram. Vamos a empezar de una vez con las declaraciones del ex técnico y ex jugador Jorge de Alessandro en el chiringuito. Esto dijo acerca del gol que se perdió Yangel Herrera estrellando la pelota en el palo en el partido que jugó el Girona contra el Real Madrid que empatando 1-1 en el cual, por cierto, Yangel Herrera fue uno de los mejores en el campo, en el terreno de juego. Esto dijo. Muchos problemas hay en carrera con Maneri Fernández. Mira, pero este porque es venezolano. Madre, es un jugador de fútbol. Presi, es un jugador de fútbol. Si no es para tirar fuerzas, Presi. Mira, mira la presentación de la bola. De interior. De interior le acariciaron un palo. De interior. Como hizo ayer el chico Ale García contra el Sevilla, que la acarició. Y con su pierna inábil, la derecha. Bueno, empecemos diciendo lo siguiente. Esto no es xenofobia. No lo veamos por ahí. No nos victimicemos. Esto no es xenofobia. Esto es sencillamente una estupidez. Y como comentario estúpido, debe ser revisado y debe ser analizado. La falta de argumentación sobre fútbol de Jorge en un programa cada vez más nefasto es demasiado obvia. En vez de analizar la jugada, su comentario es que la falla porque es venezolano o por ser venezolano. Bueno, ¿acaso es una condición especial que lo hace fallar goles? Jorge, lo falló un futbolista. Así como Higuaín, Di María, Messi, han fallado goles que le han costado inclusive el título de un Mundial Argentina. A tu Argentina. Juan Arango se cansó de hacerle goles al Real Madrid. Darwin Machís le sobró al Barcelona. Y la vino tinto. Un equipo conformado por venezolanos le ganó a tu Argentina 1 a 0 en un partido de eliminatorias y los goleó 3 a 1 en un partido amistoso. Venezuela, por supuesto, no será Argentina en el fútbol. Por supuesto que no. Pero tu argumento, Jorge, no solo es falaz, es estúpido. Y termino con un dato que deberías tener en cuenta. Tú, Jorge de Alessandro, jugaste 100 partidos en España durante toda tu carrera. Yángel Herrera lleva 109 partidos y contando con tan solo 24 años. Y además, en el equipo donde aterriza, es un jugador que se convierte en titular y clave. Y sobre tu carrera como técnico, no me desgasto en los datos negativos que has registrado o que dejaste. Solo cierro diciendo que el hecho de que como portero no hayas trascendido y como técnico menos, no quiere decir que el jugador y el técnico argentino sea mediocre. Porque justamente el fallo y el comentario estúpido viene precisamente por la generalización, por generalizar donde no entra ese tipo de comentarios. Pero bueno, hablemos de otras cosas, por supuesto, más interesantes. Mientras nos seguimos acompañando de los goles, de los penales que se cobraron para terminar en ese partido. Un partido vibrante desde la final de la Liga Fútbol. Vamos a hablar del partido de la Binotinto. Sí, la Binotinto jugará amistoso contra Irak el próximo 21 de noviembre en la capital iraquí, en Bagdad o posiblemente en Basora. Falta ese detalle por definir. Así lo anunció la Asociación Iraquí de Fútbol, por supuesto, porque no lo vamos a conseguir primero de parte de la federación. Siempre nos vamos a enterar de los partidos amistosos por terceros o por la federación rival. En todo caso, una fecha extraña para muchos. Se jugará ya habiendo empezado el Mundial, no como se esperaba entre el 14 y el 20 de noviembre. Pero se confirma, lo bueno es que se confirma. Entonces, el amistoso que tanto han buscado la Federación Venezolana de Fútbol y el cuerpo técnico, perdón, de José Pekerman, para conseguir un juego más para la selección venezolana. El rival, por supuesto, no le gusta mucho a la gente, normal. A cualquiera le hubiese gustado un rival superior. Pero vamos a revisar lo siguiente. Irak, ranking FIFA 68, Venezuela ranking FIFA 57. Por ahí no hay mayores diferencias. Parece, en todo caso, que la intención de José Pekerman, su cuerpo técnico, es reforzar la confianza de la selección y su capacidad para ganar y competir colocando rivales de similar entidad o de similar nivel. Aunque yo creo que el potencial es superior a un equipo como Irak, esto hay que seguirlo demostrando en el campo de juego. Y en todo caso, hay un cliché que es cierto. Es mejor corregir ganando que salir goleado ante rivales muy superiores porque eso te va a afectar en la confianza, seguro. Y además no puedes trabajar igual. Ojo, no quiero con esto justificar al rival, ni mucho menos. Trato de conseguirle razones lógicas y ponerme en el lugar de una federación y un cuerpo técnico que no explica su proyecto a casi un año de contratado José Pekerman y entonces solo nos queda tratar de interpretar de la mejor manera posible. Y un último dato. Atención con esto, que no es dato menor. Irak juega en noviembre tres amistosos, aparte del amistoso que ahora va a jugar con la Binotinto, contra México el 9 de noviembre, contra Ecuador el 12 de noviembre y contra Bélgica el 15 de noviembre. Entonces, nos vamos a poner a despreciar un rival a priori cuando Irak va a jugar justamente con tres países mundialistas que están por encima, evidentemente, de la Binotinto al día de hoy. Aquí es donde tenemos que ser un poco más objetivos. Importante, en todo caso, para mí, es que la Binotinto se siga fogeando. José Pekerman pueda seguir revisando su alineación y convocatoria base. Se prueben los esquemas, se desarrollen los automatismos necesarios mientras se va construyendo un equipo sólido con filosofía ganadora y con un fútbol propositivo de cara a marzo de 2023. De todas maneras, tú también puedes comentar qué te parece a ti este partido amistoso y aquí lo seguimos conversando. Porque vamos a quedarnos y vamos a cerrar con la victoria espectacular de Metropolitanos en un vibrante partido de la final realizado en el Olímpico del OCB. Y hay que decir dos cosas de Metropolitanos. Ha salido campeón del fútbol por dos razones. fundamentales para mí. Primero, esto es el resultado de un proceso con un proyecto claro y sostenido en el tiempo. Y segundo, es el equipo más sólido en los últimos años. Duélale a quien le duela. No es casualidad este título. No es solo, es un equipo que ha manejado una propuesta futbolística mejor y más consistente en el campo, sino que ha trabajado desde sus bases de forma consistente para lograrlo. Mención especial, hay que dársela, por supuesto, y aquí lo tengo para que no se me olvide comentarlo, al Monagas. Otro equipo que viene sólido desde la temporada pasada y esta vez lo tuvo inclusive más cerca que la temporada anterior. El podio de Metropolitanos y Monagas premia al fútbol y premia proyectos. Proyectos como estos, por supuesto, son importantes porque son ejemplos inclusive para los grandes que hoy caminan con algunas dudas. Y sí, me refiero a Táchira, a Caracas y a Estudiantes de Mérida, con problemas de dirigencia, de plantillas, de proyectos, inclusive financieros, el caso más grave, el de Estudiantes. Ojalá lo de Metropolitanos se convierta en algo largo y sostenido en el tiempo, que no sea temporal, que dure 50 años o más y que sea un proyecto de futuro, como efectivamente pinta, que pinta hacerlo y que lo está haciendo. A su incipiente afición, felicidades. Entonces, esto crea justamente afición, que crezcan y mucho y bien y que pronto los veamos compitiéndole el espacio, por qué no, al rojo en los partidos en la capital. Felicidades, metropolitanos, de verdad que sí, y especialmente al arquitecto de este triunfo. Uno que no muchos nombran, el técnico José María Mor. Un técnico que trabaja a la calladita, que trabaja mucho y muy bien y que se perfila en la actualidad como uno de los mejores técnicos de Venezuela. ¿A ti qué te parece el título de Metropolitanos? Lo podemos seguir conversando acá. ¿Qué te parece lo de Jorge D'Alessandro? ¿Qué te parece lo del Chiringuito y Yangel Herrera? ¿Qué te parece lo del Amistoso de la Vinotinto? Lo seguimos conversando aquí porque este espacio es para ustedes. Hasta aquí esta edición de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea, a nombre de juegaenlinea.com, el lugar más seguro para divertirte. La invitación a mis redes sociales, arroba naranjasos10, mi cuenta en Twitter, arroba naranjasos en Instagram, por donde podemos estar permanentemente conversando. Y por supuesto, la invitación a que te suscribas a este canal para que sigas recibiendo contenido de Vinotinto como este todos los días. Y agradecidos con aquellos que comparten y le dan like a este contenido porque hacen que esta comunidad siga creciendo todos los días y estos contenidos lleguen a más personas. Nos vemos en una próxima edición de Fútbol en Línea a nombre de juegaenlinea.com. Nos vemos.